Oye, como lo del Prestige no fue tan bien, vamos a intentar a ver si nos sale otra vez, ¿no? Y entonces, cuando realmente es mejor que no hubiese plástico en nuestras playas, en nuestros mares, ¿no? Que duda cabe, ¿no? Pero esto no es culpa de nadie. Los accidentes pasan porque el mundo circula, porque estamos vivos y porque pasan cosas, a veces buenas, a veces malas. Ha habido un accidente. Portugal se porta lealmente con la nación amiga española. Nos lo comunica. El ministerio se dedica a no hacer nada, más que a disimular, que esto sí que lo saben hacer muy bien los comunistas de este gobierno. Y ahora, a alguien se le ha ocurrido, ya que hay una oportunidad de negocio, vamos a reventarle a Núñez Feijó la retaguardia en Galicia, ¿no? Entonces, en fin, es tan zafio como esto. Ni más ni menos. Lo que hay que hacer es, pónganse manos a la obra todas las administraciones, los ayuntamientos que tienen competencias directas sobre la gestión de sus litorales, las comunidades autónomas afectadas, también Cataluña, si Tarragona está hasta aquí de plástico, habrá que hacer algo también en Tarragona. Unas playas magníficas, por cierto, ¿no? Pero esto no va por barrios, ¿no? Esto es una ideología. El litoral español es de todos los españoles. O sea, es que de verdad es zafio, es oscuro, es realmente repugnante.